Hola, mi nombre es Rafaela Carvajal. Nuestra nota de hoy es del Eclipse Solar 2019. Vamos con la nota. Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en oscuridad. Ahora le daremos datos sobre el eclipse. El eclipse solar se verá parcialmente en todo Chile. En algunas zonas de Coquimbo y Atacama, el eclipse se verá un 100% de oscuridad. En la región metropolitana, el eclipse comenzará a las 3.22, llegando al 92% a las 4.37 y finalizando a las 5.44. Este es un fenómeno único y hay que apreciarlo como tal. Pocas personas tienen la posibilidad de ver uno en su vida. ¿Qué esperas y cómo te sientes sobre este eclipse? Yo espero, simplemente, que este no sea el único eclipse que pase en Chile y que haya la posibilidad de verlo más veces. Me siento bastante ambiguo sobre el tema. No es como que me emocione mucho ni que no sienta nada. ¿Cómo te sientes sobre este eclipse? La verdad estoy emocionada porque, por presenciar este hecho, que es muy raro, se demora mucho en aparecer. Y es como maravilloso presenciar así, que está ahí en el día y de repente ya está ahí en la noche y es como que ¡guau! Esta fue la nota de hoy del eclipse solar 2019. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.